Música Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Música Hoy en la cocina, buenos días. Buenos días queridos amigos televidentes, nos encontramos en esta fría mañana, aquí estoy un poco afectada de la garganta, pero ya nos vamos a calentar cocinando porque eso es lo que nos brinda la cocina todos los días, pues alternativas para mantenernos bien. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a hacer un pescado en papilote. ¿Qué es el papilote? Pues es una cocción en envoltura y en este caso voy a utilizar un pescado, puede ser redondo o puede ser plano, en este caso es plano y tengo cuatro filetes, les voy a enseñar a sacar y voy a sazonar con sal, pimienta y aceite de oliva. Aparte tengo unos vegetales que voy a utilizar para mi papilote, que son pimientos, cebollas, ajo, champiñones, un poco de cebollín, pueden ser de shallots. Y voy a acompañar de arroz con espinaca. Muy bien, si ustedes quieren repasar esta receta pues pueden hacerlo en www.telerama.es. Listo y voy a empezar a enseñarles a filetear el pescado. Este pescado que me han traído ya está sin cabeza, nosotros vamos a marcar en esta parte, esta parte es importante para poder ya ir marcando como quiero el filete y voy a marcar en la parte superior, suave, no voy a marcar muy duro porque todavía tengo espinas y voy a marcar en la parte inferior. Recuerden lo que les dije hace un momento, el pescado plano tiene cuatro filetes y esta parte central que ustedes observan aquí es donde está la espina dorsal. Entonces voy a cortar después de la espina dorsal al lado derecho y igual al lado izquierdo y siempre dejo esa parte central para evitar que el filete tenga huesos. Entonces voy a ir hacia abajo, despacio, pueden hacerlo con un cebollero o pueden hacerlo con una puntilla. El cuchillo ideal en realidad es un fileteador que es muy fino y flexible que nos va a ayudar a bajar y evitar que nos queden espinas. No sé si es que se mira ahí como están en esta parte las espinas pues yo voy fileteando despacio como resbalando mi cuchillo sobre las espinas para evitar que me corte o también cortar espinas. Es muy peligroso que ustedes se coman estas espinas, así es que vamos a retirarlas. Muy bien, tengo por aquí ya mi filete. Seguro que ustedes han visto esta forma de filete porque normalmente nos venden fileteado. Miren como nos queda, se mira ahí, eso. Ustedes pueden cocinar con o sin piel, en esta ocasión yo voy a hacerlo con piel. Voy con el otro lado de mi pescado plano. ¿Qué hago con el pescado redondo? Si fuese un pescado redondo pues únicamente salen dos filetes, uno de este lado y uno del otro lado. Entonces en un pescado redondo voy a hacer lo mismo que estoy haciendo aquí, pero desde arriba. Y obtengo uno solo. Ahí estamos. Muy bien. Este pescadito va a salir delicioso. Es una comida sana, una comida rápida. Ustedes pueden adelantar ya en sacar los filetes. Ah, importante que ustedes sepan, el pescado plano nada en este sentido, así. Entonces la parte baja no tiene coloración, es blanca y tiene sus dos ojos en la parte superior. No necesita mirar hacia abajo, ¿no? Voy a hacer igual un corte como hice hace un momento al otro lado, luego de la espina dorsal. Y voy a lo mismo. El pescado plano puede ser róbalo, puede ser rodaballo. En este caso tenemos un róbalo. Vamos a ir hacia abajo. Otra vez. Siempre el lado blanco es más pequeño que el lado con escamas. Este lado no tiene escamas, el otro sí tiene escamas. Este está limpio, pero normalmente ¿qué hago yo para retirar mis escamas? Pues con un cuchillo y con un trapo con agua hago este movimiento y retiro las escamas. Siempre bajo el agua para que las escamas no se vayan a sus ojos. Y aquí con el filete y estoy casi. Muy bien. Ustedes ¿dónde pueden comprar este pescado? Además carnes y diferentes embutidos. Pues por supuesto en Piggy's. Piggy's son alimentos de confianza. Piggy's nos brinda un servicio espectacular en venta de embutidos, carnes. Piggy's está ubicado en la avenida 10 de Agosto y Francisco Moscoso, esquina y avenida La Castellana y Segovia, sector aeropuerto. Piggy's nos ayuda mucho brindándonos tantas opciones. Voy a lavarme las manos. Siempre es importante mojarse las manos con abundante agua, jabón y enjuago. Y mientras yo me estoy aquí enjuagando y fregando las manos muy bien, vamos a un corte comercial y volvemos enseguida. Pescado en papilot acompañado de arroz con espinaca. Ingredientes. Dos unidades de pescado blanco redondo. Sal y pimienta blanca al gusto. Una cucharadita de aceite de oliva. Una cucharadita de mantequilla. Un diente de ajo picado en brunoise. Dos echalots picadas en brunoise. Un cuarto de taza de champiñones cortados por la mitad. Media cebolla perla en aros. Un cuarto de pimiento morrón amarillo en aros. Un cuarto de pimiento morrón rojo en aros. Para el arroz. Dos cucharadas de aceite. Una cucharada de cebolla en brunoise fino. Una taza de arroz. Dos tazas de agua. Y una taza de hojas de espinaca. Bueno, estamos de regreso preparando un papilot. Un pescado de un papilot. Tengo los filetes de pescado como les mostré hace un minuto. Y vamos a sazonar. Un poco de sal. A los dos lados. Importante. Para que esté bien sazonado. Conservo la piel. No hay problema. Está muy delgada y no nos va a afectar. También al final yo puedo sellar para que la piel se haga crujiente. Un poco de pimienta. Me juego mis dedos que están llenos de sal. Esto es. Y vamos a poner pimienta. Igual a los dos lados. Acá un poco. Tengo... A ver, vamos con un tenedor a dar vuelta para no ensuciarme las manos. A ver, eso es. Un poco más de pimienta al otro lado. Voy a colocar. Eso. Y a que se vaya sazonando muy bien. Un poco más de pimienta al lado blanco. Aquí pueden utilizar pimienta blanca para evitar esos puntitos. Y aceite de oliva. O aceite normal, no hay problema si no tienen aceite de oliva. Eso ya depende del gusto. Ahí estamos. Muy bien. Mientras esto se adoba un poco, yo voy a hacer un refrito para sazonar más todavía mi pescado. Voy a calentar un poco de aceite. Una pequeña cantidad. Y dejo que caliente primero. Esto es. Entonces, caliento acá el aceite. Y entre tanto voy a cortar cebolla en brunoise. ¿Qué es el brunoise? Es un corte muy fino. Cuadros pequeños. Y tengo... Voy a marcar... Eso. Con la punta del cuchillo. Y en la parte superior también. Cuadros pequeños. Y voy. La cebolla no sale un corte perfecto porque sus hojas tienen ya un tamaño determinado. Nunca repiquen la cebolla. Ahí sobre esto no piquen nuevamente porque lo que van a hacer es que se levanten los ácidos de la cebolla. Y no quiero que salga con ese sabor como metálico. Entonces voy a colocar cebolla en mi sartén. Un par de vueltas. Bajo el fuego. Voy a colocar un poco más de aceite. Un chorrito. Eso es. Y voy con el ajo. Yo quiero que nada más se acitrone la cebolla. ¿Qué es acitronar la cebolla? Mira, es que se haga transparente. No quiero que se dore. Así es que voy a estar aquí mirando para que no se me pase. Presiono un ajo. Y ese sí lo pico finito, finito. Para que se pierda en mi refrito. Ahí voy. Y voy con el otro lado también. Que se pierda muy finito. Seguido, seguido. El movimiento. Como haciendo ajo molido. Casi. Pero al instante. Eso es muy importante. Hacerlo al momento. Porque si tengo hecho con anticipación. Tiende a cambiar el sabor. Voy ahí. Unas dos vueltas. Eso es. Y voy con los champiñones. Lo que voy a hacer con los champiñones. Básicamente es cortarlos. En cuartos. Para que se mantenga. La forma. Se miren. Muy grandes. Porque si los hago muy pequeños. Se van a perder en la cocción. Y no voy a apreciar en mi papiloto. Muy bien. Con todo. Con tallos. Delicioso. Champiñones. Y voy a dar un par de vueltas más. Si me hace falta algo de grasa. Pues puedo ayudarme con mantequilla. Para dar un poco de sabor también adicional. Esto es. Y mientras tanto. Mientras esto está que se cocina. Que se dora. Voy a limpiar. Y si ustedes no tienen tiempo para limpiar. Pues por supuesto que pueden contratar a Autolimpio. Autolimpio es una empresa dedicada a la limpieza integral. De edificaciones. Tales como edificios. Casas. Oficinas. Bancos. Naves industriales. En Cuenca. Cuenta con una experiencia de 7 años de servicio. Perfecto. Autolimpio siempre nos ayuda. A esas tareas del hogar. Que no podemos hacer solos. Autolimpio por supuesto. Nos ayuda todos los días. Entonces tengo yo por acá ya. Mi cebolla. Ajo. Y champiñones. A esto un poco de sal. Nada más un poco. Porque ya tengo en el pescado. Y pimienta. Muy bien. Apago. Y reservo un minuto. Lavo las manos. Eso es. Muy importante el lavado de manos. Nunca se olviden. Les voy a repetir siempre. Para que se quede grabado. Porque es importante que tengamos todo ordenado. Entonces para mi papilón también necesito vegetales en cortes gruesos, en cortes grandes. Porque yo voy a utilizar una cama de vegetales para aislar el contacto directo con el calor. Entonces tengo el pimiento. Voy a cortar los dos bordes. Y voy a nada más retirar el centro. Y aquí voy a cortar aros. Aros grandes. Hago lo mismo con el pimiento y con la cebolla. Volvemos enseguida de un corte comercial. Estamos de regreso con nuestro papilón. Y tengo acá los vegetales cortados de naros. Cebollas y pimientos de diferentes colores. Voy a hacer mi papilón. Para esto tengo un pedazo de papel aluminio que voy a engrasar ligeramente. Solamente voy a colocar un poco de mantequilla en la base para que no se peguen los ingredientes. Y además para darle ese toque grasosito y de mucho sabor. Entonces voy a colocar mantequilla. Y no coloco el pescado directamente. Lo que yo voy a colocar es una cama de vegetales. En este caso los aros grandes. Que ahora me van a ayudar con sabor. Y luego me van a ayudar a acompañar también mi papilón. El papilón básicamente es una comida completa en una sola envoltura. Tengo vegetales. Voy con unos dos pimientos grandes. Y tengo una buena cama de vegetales. Donde voy a colocar el pescado. Esto. Pongo dos. Vamos con tres. Y una más. ¿Pongo todo? Pongo todo de una vez, ¿no es cierto? Vamos ahí. Listo. Eso es. Y voy a colocar también un poco de aceite de oliva sobre mi preparación. Para darle más humectación. Un poco más de aceite. Y recuerdan que tenía yo aquí un refrito que ya estaba sazonado. Pues voy a colocar sobre el pescado. Para que le dé más sabor. Si ustedes quieren más champiñones, pueden ponerlo. Bueno, muy bien. Eso es. Perfecto. Y voy a cerrar completamente. Voy a hacer como un sobre. Voy a ir cerrando ahí. Dejando espacio para que respire en el interior. Pero afuera no voy a dar nada de espacio que entre aire. Para que no se queme. Y además para que no se seque. Entonces armo ahí mi sobre. Cierro por acá. Bien cerradito. Eso es. Y acá también voy a hacer un pequeño doblez. Perfecto. Coloco en una placa de horno. Mi papilot. Papilot. Eso es. Muy bien. Y voy a meter al horno. Diez minutos. Suficiente para que esto esté listo. El horno a cuánto? A ciento ochenta. Doscientos grados. Durante diez minutos. Muy bien. Para acompañar mi papilot. En esta ocasión yo voy a hacer arroz. Pueden hacer papas. Cualquier otro acompañamiento de carbohidrato. Yo voy a hacer arroz con espinaca. Tengo por acá cocinando algo de espinaca. Y lo que voy a hacer es licuar espinaca. Voy a ver que esté tierna la hoja. Suavecita. Solamente con un hervor esto ya suaviza. Agua con sal. Y coloco en la licuadora. Eso es. Colocar directamente con un poco de agua para ayudar. Y para aprovechar toda la espinaca. Ahí vamos. Muy bien. Y voy a licuar las hojas de espinaca hasta que estén trituradas. Bien trituradas. Perfecto. Rápido se tritura esto porque tenemos un acompañamiento de agua. Y lo que voy a hacer acá es cernir para que no me queden como esos pedacitos de espinaca. Voy a ayudarme con esta olla y un cernidor para colar y que me quede solo ese juguito verde. También es opcional. Si es que ustedes gustan, pueden dejar las vetas de espinaca. Pues ahí les va a salir con pedacitos verdes. En este caso solamente les va a salir con el color y el sabor. Muy bien. Tengo el puré de espinaca. Tengo mi puré. Y aquí yo voy a cocinar el arroz. Para el arroz yo tengo acá agua hirviendo con sal. Que cocine ya con una cebolla. Voy a colocar un poco más de sal. Siempre el arroz se agrega sal para que absorba. Porque si ustedes no cocinan con sal, después es difícil que podamos agregar. Voy a colocar aquí el jugo de espinaca para tener un buen fondo para el arroz. Un buen fondo, un buen caldo caliente. ¿Listo? Voy a colocar esto por acá. Eso. Y voy a jugarme mis manos. ¿Qué voy a hacer con el arroz? Básicamente lo que voy a hacer es un pequeño refrito en una sartén. Voy a prender la sartén a que se caliente. Y voy a cortar un poco de cebolla. Lo más finita que puedan. En cuadritos. Lo más finito. Lo más finito. Lo más finito. Lo más finito. Y luego corto en el otro sentido. Si quieren estar hermosas y quieren estar bien arregladas, pues les recomiendo ir a Marcel Franz. Marcel Franz es experto en estética integral, un servicio para hombres y mujeres. Y tiene un nuevo local en la Remigio Crespo, sector pista de bicicross. Marcel Franz nos mima todos los días y nos mantiene muy arregladas y guapas a todas las mujeres. Y por supuesto, ¿por qué no? A los hombres. Entonces, les recomiendo siempre ir a Marcel Franz. No se arrepentirán. Muy bien. Tengo acá entonces la cebolla. Voy a agregar también un poco de sal. Tampoco estoy exagerando, ¿no? Entonces, estoy poniendo acá sal, acá sal, pero no estoy poniendo mucha cantidad. Entonces, puedo darme el lujo de colocar en todos los lugares. Entonces, acá voy a lavar el arroz. Siempre es importante que lo laven. Este ya estaba previamente lavado, pero bueno, le voy a dar un toquecito más. Y vamos a escurrir el agua hasta que salga blanca, completamente blanca. Eso es. Sale completamente blanca y lo que voy a hacer es sellar el arroz en mi refrito e ir mojando con mi jugo de espinaca. Tengo allá calentándose para cocinar mi arroz. Voy aquí con el arroz. Muy bien. Tiene un poco de agua, no hay problema, porque eso me va a ayudar a mantener el almidón y que me salga más melcochudito. Y mientras yo cocino mi arroz, voy a regresar de un corte comercial. Voy a agregar ahora espinaca. Pescado en papilot acompañado de arroz con espinaca. Ingredientes. Dos unidades de pescado blanco redondo. Sal y pimienta blanca al gusto. Una cucharadita de aceite de oliva. Una cucharadita de mantequilla. Un diente de ajo picado en brunoise. Dos de chalots picadas en brunoise. Un cuarto de taza de champiñones cortados por la mitad. Media cebolla perla en aros. Un cuarto de pimiento morrón amarillo en aros. Un cuarto de pimiento morrón rojo en aros. Para el arroz. Dos cucharadas de aceite. Una cucharada de cebolla en brunoise fino. Una taza de arroz. Dos tazas de agua. Y una taza de hojas de espinaca. Listo, estamos de regreso. Y tengo acá el arroz. Que ya está cocinado. Y yo voy a darle un toque jugosito. Un toque cremoso. Voy a agregar mantequilla. Como tipo risotto. Si es que han hecho risotto. Les va a quedar ese estilo. Cuando uso puré, como por ejemplo en este caso utilicé de espinaca. Pues va a quedar más cremoso. Y eso, un poco más de mantequilla. Ya estoy. Y si ustedes quieren darnos sus comentarios, sus sugerencias. Pues háganlo a redes sociales. En Twitter, Hoy Cocina. Y en Facebook, a Hoy en la Cocina. Muy bien. Tengo el arroz. No más. Que quede así, nada más cremoso. Puedo agregarle queso. Puedo agregarle crema. Lo que ustedes deseen. Pago esto. Y voy a montar mi plato mientras está listo mi pescado. Voy a colocar el arroz. Voy a acompañar a un costado en un pozuelo. Para no mezclar todo en un solo plato. Hay varias alternativas para montaje. Pues utilicemos todas las que tengamos. Ahí vamos. Un poco más. Y listo. Una hoja verde. En el arroz. Eso, así que de altura. Y voy con el pescado. Saco. Ustedes pueden servir en la envoltura. O pueden sacar de la envoltura. Yo voy a sacar porque puse bastante. No voy a dar a una sola persona. Vamos a compartir. Vamos a abrir a ver cómo está esto. Uy, delicioso. Jugoso y colorido. El pescado. Me voy a ayudar con un tenedor. Eso es. Esto está caliente. Me ayudo con un tenedor. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Llega eso. Qué rico el pescado. Suave, jugoso y fácil. Ustedes pueden olvidarse ahí en el horno. Diez minutos. Ojo, no más. Pero no necesitan estar ahí todo el tiempo. Voy a ayudar con una espátula y un tenedor porque está muy suave y ha cocido. Eso es. Y voy a utilizar estos champiñones para acompañar un poco más. Pongamos un poco más y seamos generosos. Qué rico el pescado. Y, por supuesto, voy a colocar a un costado los vegetales con los que yo cociné. Porque no me voy a olvidar de ellos. Tienen todo el jugo, toda la salsa del pescado. Miren esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal se ve por allá? Rico, no, sabroso, delicioso. Delicioso. Perfecto. Y tengo por acá un poco del jugo de mi pescado. Pues yo lo voy a regar con estos champiñones encima del pescadito. Eso es. Otra hoja verde puede ser aquí romero para darle un aroma en la mitad. Perfecto. Muy bien. Qué rico. Está listo nuestro plato de hoy. Eso es. Sencillo y delicioso. Espero que les haya gustado la receta de hoy y nos acompañen todos los días. Muchas gracias y buen provecho. Que tú me tienes hablando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Me quieres mandar pa' la tumba fría. Seguro que han aprendido a preparar este delicioso plato. Los esperamos nuevamente a las 10 de la mañana en Hoy en la Cocina.